Está bueno. Está bueno incorporar más pescado en nuestra vida, en nuestra dieta. Todos sabemos que comemos poco, pero hay veces que cuesta la manera. Estas son unas hamburguesitas de papa y pescado. También se le dice como tortitas de pescado, se le dice fish cakes. Y se hace con un puré de papas que te puede haber quedado de otra preparación que hiciste y pescado. Yo voy a arrancar la receta como en estéreo porque quiero llegar a tiempo para el final del programa. Entonces puse a calentar una sartén por allá en donde voy a poner a cocinar ya las fish cakes listas, las hamburguesitas estas de pescado. Y yo ahora les enseño cómo llegar a destino. ¿Se acuerdan de la época del estéreo y todo eso, no? Claro. Sonaban los dos en simultáneo. Claro. Y si era tono, sonaba uno solo, te faltaba sonido. Eso, así, así. Totalmente, totalmente. Bueno, sartén caliente. Así me también se va a caer en un paracetito. ¿Cómo no me voy a acordar? Menos que a nosotros, pero... Chicos, esto, el tiempo pasa para todos. Es un hecho. Bueno, estas son las hamburguesitas que ahora vamos a empezar a hacer. En realidad está todo cocido. Pero la gracia ahora es que se doren, ¿sí? Que se dore la parte de afuera. Queda crocante la parte de afuera y bien tiernita la parte de adentro. Para hacerlo bien accesible para todos, yo las hice con merluza. Porque siento que es el pescado que todos conseguimos más fácil. Es el que vas a cualquier pescadería y va a estar. Así que, si vos tenés merluza, la haces con merluza. Si conseguiste otro pescado, porque en tu pescadería estaba rico, qué sé yo, el lenguado... Está para hacerlo con la oferta del día, digamos, ¿no? Sí, eso me gustó. Está para hacerlo con la oferta del día. Porque a veces, no sé si ahora, pero... ¿Viste el pespollo? Lo que llaman el pespollo. Sí, sí. Está un poquito más. Está baratito, abello. Está lindo. Ahora no tanto, Juan. ¿No te acaré el pollo? Está para caramba. Bueno, me gustó lo de la oferta del día. Andá a la pescadería y fíjate cuál es el pescado que está más económico. Hacelo con eso porque va a estar adentro de todo esto. En este caso, es la merluza, así que yo lo hago con merluza. Pero lo voy a cocinar con bastante materia grasa porque va a quedar rico. No estoy buscando un dorado muy profundo de la merluza. Que se dure un poco y se deshace. Se viste que uno tiende a sentir que el pescado se le rompe cuando lo hacen, la sartén y demás. En este caso, no importa porque lo vamos a poner desmenuzado. Pero lo que quiero conseguir acá es un gustito como mantecoso, extra y demás. Así que el filé de merluza, así entero como lo compré. Casi como una manteca negra. Sí, tal cual. Le puse un poquito de aceite para que no sea solo manteca, para que manque un poquito más de temperatura. Pero lo voy a poner así directo, ¿sí? No le hice nada. Está sin cidespinas y lo voy a cocinar así directo. Trato sí de que me entre en la sartén. ¿Qué le voy a agregar acá? ¿Qué? Un poco de sal. ¿Qué decimos siempre del pescado? Que a veces uno no hace pescado en casa porque decís, no sé cocinarlo, se me va a romper. Tengo miedo de que el pescado se me deshaga todo o que me quede seco. No lo vamos a cocinar mucho. Es una cocción rápida. Le vamos a bajar el fuego, no quiero que esté tan forchi, ¿sí? Ahora lo apague. Lo voy a bajar un poquito. Y ahí lo voy a dejar cocinando un ratito. Por otro lado, mientras se cocina el pescado, vuelta y vuelta. Por ahí se dora un poco, pero lo damos vuelta. Y cuando esté blanquito, si se deshaga fácilmente, lo vamos a mezclar. La idea es que se vaya rompiendo igual. La idea es que se vaya rompiendo. Yo lo voy a hacer más o menos partes iguales. Acá que tengo un puré de papa, pero este puré de papa no tiene nada. Ni leche, ni manteca, no tiene que tener nada. Un puré de papa a seco. Tal vez haces puré de papa hoy porque hiciste milanesa. Bueno, guardate una parte del puré seco sin agregarle nada para hacer mañana, ir a la pescadería y hacer estas fish cakes. ¿Qué más le voy a agregar? Cebollita de verdeo. Muy bien. Parte verde. Acá, para darle sabor. Bien, Chibi, mirá. Está ahí todo. ¡Hermosas! Gracias, Saúl. Gracias. ¿Ves cómo se dora? Y queda como crocantita la parte de afuera. Ahora te voy a contar con qué la rebozamos. Y después adentro te quedan bien tiernitas. Muy lindas se ven. Linda toma, señor director. Puede ser tu almuerzo de mañana, incorporando pescado. Bueno, algo que va muy bien con el pescado y con la papa es el ajo. Así que al puré de papas le puse cebollita de verdeo, le puse bastante cantidad de ajo picado, ponele para que tenga rico sabor. Y le puse también un poco de perejil picado. Si querés ponerle ralladura de limón, métele que le va a quedar excelente. Me vengo para acá. Gracias, Juan, que Juan viene... No pongo para que la mantequita vaya amándose con el pescado. Voy a darlo vuelta. ¿Tenemos una espatulita? Mirá, acá tenemos una. Ahí está. Gracias. Aúl, mirá. Acá no corres riesgo, si se rompe, no importa, después lo vas a romper. Me da lo mismo si se rompe porque lo vamos a romper. Así que acá no te preocupes. Por ahí si yo no quería que se rompa, lo hubiera puesto un poquitito más chico para poder manejarlo mejor con la espátula. Pero en este caso no importa que se rompa, lo que quiero es que se cocine. Es rico que va a estar esto, ¿no? Después de menuzaje, como atún, como atún, que quede como atún. Exacto, que quede como atún, tal cual. Que se cocine de un lado y del otro. Pero todo ese gustito de la manteca va a quedar rico. Yo le puse también un poquito de sal, cosa de que esto ya esté condimentado. Acá, por otro lado, voy armando el resto como de la masa estas hamburguesitas de papa y pescado que tienen. Puré de papa, ajo, cebollita de verdeo, perejil. Y le falta un ingrediente para que le dé mucho sabor, ¿sí? Siempre le vas a poner sal. Yo le voy a poner eso que está ahí. Eso que está ahí. Una excelente pimienta negra. Vamos, todavía. Cocineros argentinos, utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Excelente. La tengo en grano, la pusimos en el pimentero, la molemos, ¿sí? Y a esto le voy a poner también un huevo. Y lo único que está esperando esta preparación es que esta merluza termine de cocinarse acá. Miren lo que voy a hacer. ¿Acá? Acá, ahí lo rompe directamente ahí. ¿Empiezo a romper con la misma espátula? Fijate que me doy cuenta que está todo cocido. Ahí le falta un poquitito. Si les parece bien, nos vamos a una pequeña pausa. En ese ratito se cocina y en un ratito les muestro cómo se terminan estas hamburguesas de papa y pescado. Lo voy a hacer en casa. Un placer.